Un país violento, un país casi sin esperanza, necesita, yo estoy muy feliz porque he ido, he encontrado muchas iglesias cristianas, muchas iglesias católicas, donde he encontrado muchos jóvenes que están adquiriendo al llamado de Dios para ver qué les coloca en el corazón, a ver si construimos una parte diferente. Antes de decirles cómo vamos a solucionar el problema, creo que hay que tener cargos por eso. ¿Y qué país vivimos de verdad? Porque cuando uno ve, hace parte de la comunidad, esta gente está tranquila, descansando, le daría fácilmente la sensación de que no hay ningún problema, de que todo está muy bien. Por eso es que la gente a veces cree que es cierta la discusión entre los precandidatos de los otros partidos y entre los candidatos, que cree que para Colombia es suficiente la democracia, la protección y el bien. El tema de la seguridad democrática, o sea que si le da, ponemos arcos soldaditos y tanques en todo el país, hay seguridad y que por eso van a venir muchas empresas y van a invertir, que vamos a tener crecimiento económico y que eso va a dar empleo y que entonces se solucione el problema. Si lo practicamos de esa manera, aproximadamente en 50 años, yéndonos bien, habríamos solucionado el problema del hambre en Colombia. Colombia es una patria desgraciadamente violenta. Tristemente con la mitad de la población, con el 50% de su población, por debajo de la línea de Congreso. Este es un país donde cada año se mueren 15.000 niños por falta de alimentos. O sea, el hambre mata mucho más población que la guerrilla en Colombia. Triste, pero cierto. 500.000 niños sufren de discusión grave en Colombia. Entonces, cuando esos son enemigos mucho más grandes que los niños, cuando encontramos que Colombia no tiene empleo, que el 70% de la población le hace trabajar, que están entre los 18 y los 60 años, y que dicen, bueno, déjale, vamos a trabajar, pero de aquí a los 30 ya no le ha trabajado a uno. Pero que estadísticamente están ahí. Están subempleados, ayudándole a un hermano, haciendo mandado, tratando de vender algo, rebuscando algo, porque no hay la posibilidad de un trabajo verdaderamente productivo, que le garantice la sostenibilidad de su familia. Gente que se gana del 20, 30, 40% de un mínimo, y si no alcanza para un carajo mínimo, imagínense, el 40% de los niños. Nosotros no podemos olvidar, hemos leído en los últimos tiempos reportajes de que hay mamitas en Bogotá que le hacen caldo de periódicos sus hijos. O sea, dales algo para engañar el estómago, para que crea que le dieron alimento. Nosotros no podemos olvidar que en Colombia salió un reportaje donde se había disparado la comida de los perros, pensando que era que las mascotas las estaban alimentando muy bien y eran familias pobres que estaban comprando la comida del perro para darle a sus niños, para que tuvieran algo de proteína con la esperanza de que lo que le daban al perro alimentara a sus hijos. Entonces, cuando uno encuentra que un hombre tiene por la desesperación el valor de matarse y matar a sus hijos, para no verlos aguantar hambre, significa que este país está mal hecho. Que no es el país en el que queremos que vivan nuestros hijos, que queremos algo diferente, que necesitamos construir algo diferente, su propuesta de un país con equidad, con oportunidades. Nosotros no somos robijos, no vamos a proponer quitarle al rico para darle al pobre, acabar con los ricos para que todos seamos pobres. No, es que haya cada día menos pobres. Pero para uno ser menos pobre, tiene que tener la posibilidad de producir, de sostenerse y de ahorrar para crecer. Pero ¿cómo ahorra uno cuando no se gana ni se gana? Las bases del pueblo colombiano tienen un problema muy grave. Y es que nuestro sistema financiero es inhumano. Nosotros tenemos una banca inhumana y dentro de nuestras propuestas va la humanización de la banca. Y va la construcción de un banco popular, del banco social, del banco del progreso, para poderle prestar a la gente para que ingrese. Si hay una familia que me permite que yo la capacite, si inicia un proceso productivo y yo le presto, yo le presto sin interés siendo presidente de la República. A mí no me importa que me paguen intereses para el gobierno porque el gobierno no se hizo para generar dinero, se hizo para generar bienestar para la gente. Entonces un joven que termina su bachillerato, que no tiene oportunidades, si uno le entrega con él, y él es de una familia que tiene SISBEN, en los momentos de que empieza a ganar, lo primero que hace es pagar la EPS y financiera a la mamá y al papá. Entonces ya no tengo que darle subsidio. Quiere decir que ya me empezó a generar utilidades. Ya no saco el proceso de ganar. Y él ya es capaz de pagar otras cosas sin subsidio. Y ya no necesita llevar a su familia a un comedor social. Entonces él solo consigue su comida. Me libera para darle a otra familia. Me está pagando los intereses de otra forma. Significa que es posible que a la gente dándole las herramientas para que trabaje y para que produzca, la gente nuestra es gente digna. Gente que le gusta el trabajo, que con orgullo llegan con el mercado a su casa, que quieren ver bien a sus hijos, que los quieren ver bien vestidos, con zapatos bonitos, con ropa bonita. Si no las tienen, es porque este gobierno, los que han pasado desde hace 50 años, han construido un país para poquitas familias. Y no es que me esté inventando ese discurso politiquero, no. Es que el ministro dijo hace poco que la seguridad democrática solo la van a pagar en Colombia los que tengan más de 3 mil millones de pesos. Si somos 44 millones de colombianos, yo me imaginé que era mucha gente. Y eso debe ser bastante gente, la gente tiene más de 3 mil millones. ¿Saben cuántos son? 9 mil servicios. Y si ahí están también las mismas empresas del Estado, entonces son demasiado pocos los que no tienen todo y muchos los que no tienen nada. Y esa inequidad es la que hace que en Colombia haya violencia, es la que hace que en Colombia haya inseguridad, es la que hace que en Colombia no haya oportunidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juntarnos para transformarla. A nosotros nos está dado, a través de la democracia, la posibilidad de cambiar un país. Nosotros a veces nos sentimos de mejores tratos que los ecuatorianos. Sin embargo, ellos todos los días nos dan la elección. Cada vez que han tenido un presidente que no les ha gustado, lo han cambiado. Lo han sacado por bien. Nosotros no. Nosotros creemos que lo que tenemos está bien y que el que no trabaja no come y que cada uno puede solo su problema. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién tiene el poder de cambiarlo? Nosotros tenemos el poder de cambiarlo. Porque en una democracia cada persona es un voto. Y si nosotros somos el 80% de los electores populares de Colombia, ¿por qué el presidente no quiere? ¿Por qué es de la gente de la banca? Que lo coge, lo regaña y le dicen, oiga, eso es de DMG. Están sacando la plata al banco y se la están llevando al avivorcia y les están pagando buenos intereses y se están volviendo muchos ricos. Porque es que aquí ustedes están pensando que lo único que había en DMG fue la gente que invirtió los últimos seis meses. No, señores. Esos que invirtieron los últimos seis meses son los que no han recuperado su inversión. Pero aquí hubo siete años de construcción de ricos en este país a través de DMG. Y mucha gente le dio tres y cuatro vueltas a su dinero en DMG. Y hoy tienen vacas y tienen casas y edificios y tienen carros y tienen lo que quieran. Porque aquí lo construyeron. Por eso, vamos a enviar en estos días, con la ayuda de ustedes, que la voy a solicitar de manera respetuosa, para que nos juntemos y vayamos a los barrios a entregar un ponante muy fuerte que va a decir, DMG reabrirá sus puertas. Todos recuperarán su dinero. Reglamentaremos la venta a través de tarjeta prepago de bienes, productos y servicios. El posicionamiento de marca. La publicidad voz a voz. ¿Qué era lo que los millones de pesos para que dieran DMG es una berraquera? Cogió e invirtió en la Jena? Entonces le pagaban. Dice, mire, si usted le trae clientes lo que yo había dado a ellos, yo le pago a su comprador clientes para que inviertan y para que compren la tarjeta y hagan una compra prepago. Y después que tengan alta rentabilidad. Entonces eso generaba que ellos no ganaban. Ganaba la gente. Y no pueden soportar que la gente le haga. ¿Ves? Es ahí donde tenemos que darle el vuelco a eso.